¡Suscríbete! Para todos en casa, para la familia, para los padres, para los hijos, con diferentes secciones que siempre llaman la atención. Creo que sí, Tocayo. Siempre decimos que es una revista muy completa, está llena de todos los temas que nos sirven a nosotros para la vida cotidiana, temas de interés, temas que nos da consejos, en fin. Y qué mejor que es una publicación gratuita de distribución en nuestro idioma en el suroeste de la Florida, pero vaya protagonista el de la portada en este, en el séptimo aniversario de The Latinos Magazine. Nada más y nada menos que Enrique Iglesias, uno de los actuales artistas hispanos más sonados en la radio y del cual hablamos muchísimo en el programa. Claro que sí, Tocayo. Enrique Iglesias, demos un repaso de lo que tiene él debajo de la manga. Más de 40 millones de copias vendidas, un sinfín de álbumes latino, oro, mejor dicho. Y en la entrevista que se le realizó en The Latinos Magazine hay confisiones interesantes. Él, por ejemplo, habla, ¿qué pensarías tú? Que por simplemente ser Enrique Iglesias, él tuvo una vida fácil aquí en Estados Unidos. Nanay. Nanay, así lo demuestra la entrevista y él habla cómo, por ejemplo, su apellido, más que ser una ventaja para él, se convirtió en un desafío y cuenta bajo qué circunstancias. También se refiere a la relación que él tiene con su familia, cómo se la llevan entre ellos y cómo, a pesar de ser una familia de famosos, buscan ser una familia normal y regular, verse con frecuencia. Y también habla hasta del matrimonio con su querida Ana Kornikova. Eso es lo que todo el mundo prácticamente está esperando. Al fin, cuando es que se va a dar esa dichosa boda, pero pues bueno, hay que leer las hojas de The Latinos Magazine para que se entere un poquito más de este artista que siempre ha sido muy reconocido durante tantos años. Lujo de protagonista de la portada. Eso sí es un lujo completo. Enrique Iglesias, entonces, en la celebración del séptimo aniversario, para conocer todos los detalles de las confesiones hechas por Enrique, recuerden buscar The Latinos Magazine que está disponible. Pero también una de las secciones que mayores lectores tienen en The Latinos Magazine es la sección de moda. En este mes presentan sus propuestas de blanco, negro versus rojo. Una propuesta de la diseñadora Rosita Hurtado. Ella nos acompañó recientemente en el programa. Una reconocida diseñadora boliviana cuyas creaciones recorren el mundo y embellecen a las damas que las lucen. Los colores del poder dicen el rojo, el blanco y el negro. Prendas infaltables en el closet de las damas. Y aquí la propuesta entonces de la diseñadora Rosita Hurtado. Definitivamente, para añadir, son colores de seducción. Más que de otra cosa. Pero bueno, lo bueno de Rosita Hurtado es que ella toma un diseño y le da diferentes estilos. Vemos en las fotos de la revista que hay una que tiene la camisa bien puesta, otra la camisa más abierta. Dándole como alternativas a las chicas para que de una sola prenda, pues la hagan de diferentes diseños, formas y estilos. Además, Rosita Hurtado es reconocida por sus trajes de noche. Interesante ver esta propuesta, que es una propuesta un poco más urbana, para la mujer normal. Pero que tiene un gusto exquisito, por supuesto. Y de ahí que se destaque esta colección presentada en la revista. Claro que sí, Togello. Pero bueno, también tenemos el foro de inmigración en nuestra revista. La que estuvimos celebrando unas pocas semanas atrás. Un foro muy interesante, donde nos acompañaba Armando Guzmán, también Cristóbal Zaya, el congresista Mario Díaz-Balart. Una reseña gráfica de lo que allí ocurrió, quienes estuvieron allí, de qué se habló. Si usted aún no conoce en referencia a este acontecimiento informativo generado en el suroeste de la Florida, en The Latinos Magazine también podrá encontrar más en referencia a las conclusiones, a los temas que se trataron, los protagonistas del debate y la conclusión. Lo más importante, que todos debemos participar e involucrarnos para formar una sociedad más integrada y en donde se escuche nuestro punto de vista. Claro que sí, Togello. Si no puedo asistir al foro, pues puede ojear nuevamente las páginas de la revista y entonces puede dar cuenta de lo que aconteció un poquito ahí en este foro también. Mira, el mes pasado la actualidad informativa mundial se vio sacudida por el fallecimiento del presidente, expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, a raíz de la muerte súbita. Precisamente este es el tema que aborda la sección de salud en esta edición de The Latinos Magazine. El expresidente de Argentina falleció por este padecimiento y el doctor Carlos Cuello nos presenta entonces una visión muy importante sobre cuál es la diferencia entre la muerte súbita y un ataque cardíaco. ¿Quiénes tienen un alto riesgo de la muerte súbita? ¿Cómo puede saber una persona que puede sufrir de esta condición? Y lo más importante, ¿cómo prevenirla? Todas las respuestas a estos interrogantes entonces están en el artículo de salud de la edición de noviembre de The Latinos Magazine. Es un artículo muy interesante, un artículo que no debemos dejar de leer porque eso nos cae a todos, Carlitos. Porque la muerte súbita ataca cualquier edad. Y precisamente el doctor Carlos Cuello es el protagonista de nuestra sección de salud Health, en donde conocemos más de la trayectoria de este destacado galeno que reside en el suroeste de la Florida, en la ciudad de Naples y que ha hecho innumerables aportes a la comunidad científica en el suroeste de la Florida, en el país y a escala internacional. De ahí que es el protagonista de nuestra sección de salud. Claro que sí, Tocayo. Pero otro tema que abarca en este mes de noviembre es el tema de acción de gracias. Infaltable, noviembre, mes de acción de gracias. Mes de dar las gracias, de comer pavo y de compartir en familia. Entonces hacemos una reseña en la revista acerca de cómo nosotros los hispanos hemos adaptado esta tradición que pues para nosotros no es un misterio, de que no es una tradición latina prácticamente. Pero es una tradición bellísima de la cual debemos aprender, la cual debemos instaurar en nuestras familias. Incluso Eliana Tardío en su artículo, Día de Acción de Gracias, una celebración familiar, también sugiere a los padres de familia cómo pueden integrar a toda la familia en esta gran celebración para que ese día el espíritu en la casa sea un espíritu de agradecimiento. Y no solamente Eliana en su artículo lo hace, también lo plantea así Leonor La Torre, quien nos explica en la revista del por qué de dar gracias, de por qué es tan importante tener esa actitud ante la vida en esta oportunidad durante un día, pero que la deberíamos asumir los 365 días del año. Claro que sí Carlitos, yo podría decir que esta es una de las festividades que de mayor alegría hemos adaptado nosotros los latinos porque de ahí que se destaca nuestra calidad humana y bueno, aprovechar para festejar o para dar un momento de gracias con todos. Qué alegría genera en casa cuando los niños de la familia son los protagonistas del bebé álbum. De ahí que el llamado que queremos hacerle a todos los lectores de The Latinos Magazine y a los televidentes de The Latinos al día es que envíen sus fotografías para que sus hijos, sobrinos, nietos, en fin, los consentidos de la casa puedan constar en esta, en la página del Kids Album. Lo que tienen que hacer es enviarnos las fotografías de sus niños, ya sea de cualquier edad, al correo magazine.mediavista.tv, magazine.mediavista.tv. Eso sí, una indicación importante, que la fotografía no sea tomada con un teléfono celular. Es una aclaración importante que hacen los editores de la revista y el equipo que trabaja mes a mes en la publicación para que entonces puedan ver reflejada la fotografía del niño y la guarden porque eso es un testimonio para decir, mamá, cuando yo tenía un año, mira dónde salí en The Latinos Magazine y demás. Claro que sí, convierte a tu niño en protagonista de la revista The Latinos Magazine.